La Fundación Violeta Barrios de Chamorro registra del 18 de abril de 2017 a la fecha más de 2.000 agresiones a la libertad de prensa, durante y después de las protestas antigubernamentales. Mañana 18 de abril se cumplen dos años del inicio de la rebelión cívica. Durante estos dos años hemos visto una gran cantidad de violaciones a derechos fundamentales donde el acceso a la información pública y la libertad de prensa no han sido la excepción. Durante todo este periodo desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hemos venido documentando la serie de casos de violaciones a la libertad de prensa y hasta el día de hoy 17 de abril nosotros hemos logrado documentar 2.118 casos incluyendo el día de hoy donde en la mañana de hoy viernes 17 ha estado siendo asediado el canal 21 en Somoto. Durante todo este periodo nosotros hemos observado una serie de hostilidades hacia el trabajo de la prensa independiente que van desde asedio, lenguaje intimidatorio, agresiones, ataques, confiscaciones y una serie de casos que violentan el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua. Guillermo Medrano de la Fundación agrega que continúan demandando al Estado cumplir con los acuerdos firmados durante el diálogo con la Alianza Cívica. Nosotros instamos una vez más al gobierno a cumplir con la ley, a cumplir con los firmados el 21 de marzo del año 2019 en el acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y cumplir con los tratados y acuerdos sobre libertad de prensa y sobre acceso a la información pública. Pero hemos visto durante todo este periodo, en estos dos años, un periodismo valiente, un periodismo comprometido y un periodismo que está decidido a seguir documentando la verdad en el ánimo de seguir cumpliendo con su misión social. Noticias 12, Anduriña Ortiz.